Quiero saludar a cuatro personas que están aquí en el estudio, junto a quien les habla. Por un lado, Jorge Pérez Belmonte, que es profesor universitario, miembro del Instituto de Justicia Social y funcionario de Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. También están aquí Carolina Pérez, que es perito psicóloga, Andrea Lastra, que es consejera, como así también Sandra Rossi, también consejera. Bueno, voy a comenzar en este arranque, naturalmente, valga el juego de palabras, con el doctor Jorge Pérez Belmonte, para que me cuente un poquito acerca de lo que tiene que ver, en este caso, los juzgados protectorios en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata? Y bueno, bienvenidos aquí. Bueno, gracias, saludo. Y creo que mejor que yo, una voz grata femenina que explique el pasaje de los juzgados de familia, tribunales de familia a juzgados. Bueno, adelante. Vamos con Carolina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en realidad estaría bueno acomodar un poquito la situación actual de los tribunales de familia, para informar un poco. Estamos en plena transición de convertir dos tribunales de familia en seis juzgados de familia, unipersonales. Dos de los cuales van a ser protectorios de familia y esto significa que va a incluir las competencias de violencia familiar, salud mental, todo lo que tiene que ver internaciones, inhabilitaciones y niñez, todo lo que es medidas de abrigo, guardia institucional. Dada la demanda creciente y vertiginosa, digamos, de las problemáticas familiares, se hace necesario y bueno, surgió como inquietud y como iniciativa que existan dos juzgados dedicados a estas competencias. Me imagino que a lo largo de estos años han llevado esta creciente necesidad que tienen muchos a tener este tipo de variante de cambios. Claro, por supuesto. Esto tiene que ver con la demanda y con los cambios vertiginosos a nivel social, a nivel familia. Realmente se torna necesario generar nuevas prácticas y esto implica también un cambio, la necesidad de un cambio institucional que tiene que ver con poder alojar estos nuevos problemas que nos encontramos que nos invitan y nos imponen un poco suspender todos los saberes previos y reformular cuestiones que tienen que ver con la propia formación. Y esto, bueno, ha decantado en una transformación institucional. Que, bueno, en principio, ya te digo, estamos en transición y estamos abiertos o en carne viva en cuanto a provocar este alojamiento que es tan necesario. Jorge, nos metimos ya de lleno en el tema con Carolina. Bueno, contanos tu visión al respecto. No, mejor mi visión nuevamente. Creo que sería, mi pregunta sería a la doctora Rosa y a la doctora Lastra. ¿Qué violencia en familia? ¿Qué aporte la ley que contempla? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se expande? Lo técnico de violencia en familia. Bueno, le pedimos que se acerque un poquito más al micrófono, a la doctora, entonces, para que nos cuente un poquito más. Hola, buenos días. Muy agradecida por la invitación porque nosotros es como que dentro del tribunal esto lo vemos todos los días, pero necesitamos que se difunda, que la gente sepa que tiene un problema porque a lo mejor ni siquiera lo sabe. Nosotros en el tribunal hacemos todo lo que se hace en familia. Cuando uno tiene un problema familiar de divorcio, de tenencia, de régimen de visita, concurre al tribunal de familia. Eso es algo conocido. También nosotros atendemos casos de violencia familiar, de salud mental y de niñez. Los casos de violencia familiar se han incrementado a lo largo de los años casi el 50% de las causas. Esto lo vio la Corte y a propuesta también de nuestros jueces, se está por implementar un plan piloto para que haya dos juzgados que se dediquen exclusivamente a violencia familiar, a salud y a niñez, tal como lo dijo la doctora Carolina. ¿Por qué violencia? Bueno, por el incremento tremendo y la poca invisibilidad del tema en la sociedad nos hace que nosotros salgamos de nuestro reducto, que es el tribunal, a hablar de ese tema, a decir que la gente tiene un lugar donde concurrir, donde ser atendida, donde solucionar su problema, por lo menos en lo formal. Y bueno, esa es nuestra función a partir de ahora. Sí. ¿Cuáles son los casos de violencia familiar? Porque uno en el sentido amplio sabe de qué se trata, pero ¿cuáles son los casos más frecuentes que se dan o que se acercan a los juzgados? Bueno, principalmente la gente, las mujeres se acercan por algo concreto, que es haber recibido un golpe de su pareja, de su marido, de su concubino, su hijo también. Pero después hay otros muchísimos casos de violencia que son violencia verbal, violencia sexual, violencia económica. Todos estos casos la ley lo contempla y nosotros tenemos medidas como para poder reaccionar ante eso. ¿Qué medidas tomamos nosotros? Excluimos al agresor del hogar, ordenamos un perímetro de exclusión para que no se acerque el agresor, una prohibición de acercamiento, que deje de perturbar a la víctima. Hacemos alimentos provisorios para que la mujer tenga un sustento, porque muchas veces la mujer que vive esa situación no sale de violencia no sale de eso porque no tiene los medios económicos como para solventarse. Entonces continúa en ese círculo de violencia. Lo que nosotros queremos transmitir fundamentalmente es que hay lugares donde la mujer puede ser escuchada, atendida, organizar, organizarla de alguna manera como para que pueda salir de esa situación. Bien. Bueno, sí, la doctora Elastra ahora nos va a comentar. La demanda en general siempre es mucho mayor en el caso de la mujer, la que reclama. Sin embargo, no podemos dejar de lado de que la ley es amplia y cualquier persona que haya sido agredida es pasible de la protección del tribunal o del futuro juzgado protectorio. Sea hombre, mujer, mayor o menor. Sea hombre, sea mujer, sea mayor. Digamos, la ley no discrimina si es la mujer y prioriza a la mujer. La ley lo que hace es proteger a aquella persona que ha sufrido violencia. Hay algunos casos que son, digo, más complicados que otros, seguro, pero digo, para detectar. Porque una violencia, un golpe a una mujer, obviamente uno inmediatamente se da cuenta. Pero una agresión verbal es totalmente distinta. Es la palabra de uno contra la palabra del otro. Sí, en general, en el caso de la... Si bien es cierto que el golpe es más evidente porque deja rastros, la agresión verbal a veces es más fácil de acreditar porque se da frente a testigos. O a otras personas que son familiares, que para nosotros son muy importantes en el pedido que hace la persona que ha sufrido la violencia. Porque es muy distinto, o en general, el golpe, cuando se realiza, no se realiza frente a otro. En cambio, el maltrato verbal sí se realiza frente a otro. Y se suele realizar en público. Porque es una costumbre que se repite mucho en muchas culturas y que se toma como habitual. Entonces, frente a esas cosas, nosotros siempre decimos que es muy importante el aporte de los familiares, de los vecinos, de los amigos. Porque a nosotros nos sirven mucho para empezar a trabajar con la víctima de violencia y para darle una ayuda, digamos. Esto es para cualquiera de los cuatro. ¿Se tiene alguna estadística de cuántos casos finalmente se denuncian? Digo, de una generalidad de casos que se da en la vida diaria, ¿cuántos finalmente terminan en una denuncia concreta? No habría forma de saberlo. Es imposible porque lo sordo, lo silencioso, es imponderable. Pero entramos en un campo que es interesante, que es el siguiente. El punto no es el victimario o la víctima. El punto es los sistemas de creencias. A modo de ejemplo, el tipo de chiste, ¿no? Lo siguiente. Una mujer paraguaya le preguntó, ¿él te pega? Y respondió, lo normal. O sea, en su cultura de origen, pauta machista, es normal que si la ama, le pegue. Hay un texto claro de Carl Lewis, antropólogo estadounidense, que plantea el tema de las hijas de Sánchez. Donde Sánchez, en un contexto de gente golpeadora, alcohólica y vagos, un día tiene un especiorio religioso y deja de beber, deja de vaguear y comienza a trabajar. Al trabajar, Sánchez crece económicamente, crece en lo familiar, crece en el resto. Y ella, como él crece, pero no le pega más, no la quiere. Y como no debe, no es macho, lo cornea. Finalmente Sánchez deja el trabajo, vuelve a beber, vuelve a golpearle y todo fue a su guerrero normal. O sea, la cultura es determinante de la cuestión. Y el maltrato psicológico, vos no servís, vos no podés, vaga, inútil, ignorante, bestia, todo el resto, va calando en el alma y en el psiquismo y crea un contexto de chicos criados en esa pauta que replican el futuro de la cuestión. Ahora, los tiempos también han cambiado, ¿no? Para bien o para mal, no es lo mismo el trato que tenía un padre con el hijo hace 20, 30 años, que el que tiene ahora, me imagino. Tal vez. Bueno, lo que nosotros estamos experimentando es que muchas veces se le pide al juez prácticamente que haga de papá. Lo que un padre no puede ocasionar a nivel normativo en una familia, en el ámbito privado de una familia, obviamente va a intervenir el Estado, lo cual muchas veces la gente lo siente como algo muy invasivo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de intervenir, en el sentido de que una mujer que está vulnerada en sus derechos, que es agredida físicamente y verbalmente y tiene, digamos, un registro de sí misma totalmente arrasado, no podemos seguir como sistema interventor, no podemos seguir hablando por ella. La idea es intervenir en el sentido de que ella pueda tomar sus propias iniciativas y de modificar su realidad. Entonces, cuando yo me refería a que estas realidades nos invitan a poner en suspenso nuestro saber previo, tiene que ver con esto, ¿no? Hay un filósofo francés contemporáneo, Jacques Derrida, que habla, acuña un término que es hospitalidad incondicionada. La hospitalidad incondicionada se opone a lo que sería hospitalidad condicionada o limitada, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, una persona o una nación o una comunidad recibe en su casa o en su pueblo o en su comunidad al huésped. Se plantea como anfitrión y recibe al huésped. Invitar al huésped y decirle, sentite como en mi casa. El como en mi casa significa acomodate a las normas que yo te impongo. La idea es, ese es el sentido político de la hospitalidad, la idea es barrer un poco con ese concepto y pensar en actuar desde la hospitalidad incondicionada, donde nosotros también nos alojamos en las personas que vienen a consultarnos y le damos la posibilidad de ser ellos hospitalarios también. Es decir, esto significa aprendemos con ellos. Desde este lugar tratamos de trabajar, por lo menos en el cuerpo técnico de este protectorio. Bueno, yo recién cuando les preguntaba si se tiene algún dato estadístico de cuánta gente hace la denuncia correspondiente, es porque seguramente cuesta, y cuesta mucho, cuesta días de llantos, días de por ahí charlar primero con alguna persona amiga o no, o callárselo durante años, porque me imagino que deben tener casos de todo tipo, ¿no? Sí, esto por supuesto genera mucha vergüenza en la mujer que lo está padeciendo, porque además generalmente se dan como fases dentro de la violencia. Entonces, primero el hombre violento, el hombre empieza a socavar a la mujer verbalmente y haciéndola sentir que ella es la culpable de todos los males del hombre. Y del país. Y de todo. El hombre empieza como a golpear objetos y la mujer empieza a sentirse como disminuida, como que ella es la culpable, la que no sabe. Y luego empieza otra fase donde hay golpes. Entonces, ante los golpes, la mujer por supuesto se asusta, se siente mal, pero el hombre inmediatamente, el hombre golpeador, estoy hablando, no estoy hablando de los hombres en general, inmediatamente pide disculpas. Y así empieza el ciclo de la violencia. Pide disculpas, la mujer, por supuesto basado en el amor, en la familia, en todo lo que ella había proyectado, lo perdona porque piensa que puede haber un cambio, que fue un momento que la vida va a continuar en los carriles normales. Entonces, esto no ocurre y vuelve los estallidos de violencia. Todo esto genera en la mujer una falta de autoestima que lo hace que no pueda denunciar porque piensa que en realidad la culpable de lo que le pasa al hombre que ama y que tiene en su casa es ella, porque ella no hace las cosas bien. En este entendimiento no puede ir a denunciarlo. Además, denunciar al Padre Cicino significa que su amor va a tener que estar preso. Su amor... Entonces, es muy complicado esto. Lo que nosotros queremos de alguna manera instalar es que esto no es amor. Esto es un tema cultural que hay que sacar, hay que cortar, hay que quebrar, porque eso no es una demostración de amor sino de poder. Y esto como se genera a lo largo de siglos donde el hombre se cree que... O sea, tiene el poder sobre la mujer. Y bueno, eso hace que la mujer sea en realidad un objeto o algo más de la posesión. No digo, no hablo en general de todos los hombres, por favor, que no se entienda así. Yo, yo, diciendo gremio, claro. Estoy hablando de algo cultural y de lo que le pasa a los hombres que actúan de esta manera. Por supuesto que hay hombres que no entran en este esquema, ¿no? No, que no es así. Hay una... Cuando Sandra hablaba de este ciclo de la violencia que se repite en todos los casos. No hay un caso en el que este ciclo no se haya repetido o verificado por lo menos una única vez. La idea de este equipo de trabajo y de poner en funcionamiento estos juzgados tan especiales es hacer saber a la gente que no necesariamente deben recurrir a nosotros frente a una denuncia. Sino que ojalá la idea estaría desde antes y la posibilidad de ayuda sería un sistema como de prevención. Y que hay muchas situaciones en las cuales hemos entrevistado a aquellas personas víctimas de violencia en la cual necesitan un tiempo, un tiempo de maduración, un tiempo de aprendizaje de lo que está pasando, una ayuda extra a ella y a sus hijos. Y que ese tiempo es el que, bueno, este equipo de trabajo está dispuesto a ofrecer. En muchas oportunidades las personas hacen las denuncias y se arrepienten. Lo que sucede es que deben saber que una vez que hacen la denuncia, en general, esas denuncias llegan a nosotros. Bueno, nosotros respetamos ese arrepentimiento, entre comillas, y respetamos esos silencios. Porque también se entiende que si no tiene la plena seguridad de estar convencida de lo que está pidiendo, a veces es contraproducente. Y ese ciclo vuelve a repetirse y en general siempre es cada vez más violento. Lo que también se ve es lo siguiente, ¿no? Doble golpe. Él la golpea, él hace la denuncia, que actúa como una bofetada. Y de cada 100 denuncias, 60 o más, ella no sigue adelante. Le alcanza con el acto que es la denuncia contra él. Es como decirle, yo también puedo, me animo. Y esto sería parte de un ciclo de toma de conciencia y toma de postura, ¿no? Ahora, la temática en sí es realmente muy vieja. Empezó con Adán. Se comenta que el buen Dios lo encontró a Adán con la pata metida y le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Dijo, no, no, fue Eva. Le pasó el fardo a Eva. Y Eva, mujer al fin, que hizo a la serpiente, ¿no? O sea, esta cultura no asume, no acepta simetría e impone pautas que nos van deshumanizando. La violencia hacia ella es en esencia primeramente hacia el mismo. Hacia la imagen de la otra, de mi objeto de afecto y de mí mismo. Yo fui hijo de una madre y soy esposo de una mujer y soy padre de mi hija. O sea, el golpe a mi pareja mujer no deja de ser en el fondo una autogresión, ¿no? Y acá está la cuestión de la cultura. Cómo gravita la cultura, las creencias, y cómo las creencias o nos humanizan o nos deshumanizan. Otro aspecto secundario es que en gran parte la violencia es un concepto vinculado con los medios masivos. Se instaló todo un mito de violencia en cuanto a robos y demás, en parte real, en parte falso, y esto en parte opaca la violencia sutil, intravincular, familiar, caseta y demás. Creo que estamos en un contexto de violencia aparente. Y contaba Morales, Víctor Hugo, que en Pringles, toda la gente deja en la calle, la dicen sin candados. Y el concepto en que hay violencia y hay robo. Nadie roba, pero está instalado por los multimedios el concepto de que se roba. O sea, revisemos, pensemos, modifiquemos, actuemos con concepto de proceso. Bueno, con respecto a los medios, también un detalle importante es que cuando ocurre que el marido mata a la esposa, sale en la prensa como crimen pasional. Esto no es crimen pasional. Esto es violencia familiar. Entonces, si nosotros lo vemos como un crimen pasional, decimos, pobre tipo, está enamorado, se salió de sus cabales y la mató. Y eso no está bueno. Ahí habría que rever cómo transmitir la información que nos dan. Como así también sería necesario, creo que es urgente, empezar a pensar con otras categorías en el sentido de que terminamos muchas veces encerrados en una lógica binaria. Víctima, victimario. Lo que decía Jorge es muy importante porque el victimario también generalmente ha sido víctima. Y después, otra cosa, lo que se establece como violencia familiar, implica a todos los participantes de un vínculo. No tiene que ver con un rasgo de uno o de otro. Porque aparece, digamos, ciertos rótulos que hacen que coagule una personalidad en mujer golpeada, en agresor, y la persona se lo termina creyendo. Entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo cambiar de postura luego, no? Un poco pensar, claro, esto del pensamiento binario, bueno, pensemos en los grises y en lo que se produce entre las personas. Y ahí es cuando nosotros apelamos a la amistad, a la red social, no solamente a lo que pasa solamente en el ámbito privado de una familia. Seguro. Me quedan diez minutitos, me quedaría charlando toda la mañana con ustedes porque realmente es más que interesante. Esta va a ser la primera vez porque quiero que vengan próximamente para seguir ahondando en detalles. Me gustaría que por ahí, no sé si Andrea o cualquiera, sí, decime. No, que hay una, nosotros centramos el tema en la cuestión de la violencia y hay dos áreas más del juzgado o del futuro juzgado protectorio que no han sido abordadas y que tienen íntima vinculación con ciclos de violencia, a veces en el ámbito familiar, que son lo que Carolina al principio señalaba como el área de niñez y el área de salud mental. Son tan amplias las tres áreas que a veces es imposible un abordaje claro y una ayuda precisa, pero lo más importante es que la gente tenga presente que en casi todos los barrios de la ciudad de La Plata y todos los alrededores hay lo que se llama sistemas, perdón, servicios locales de niñez y adolescencia que intentan en el ámbito de sus pocos recursos, porque también debemos señalar esa cuestión, que abordar a chicos que se encuentran en situaciones de calle o a chicos que han sido víctimas también de maltrato o víctimas de abuso o víctimas de algún otro delito sexual a veces y que estos servicios son las primeras puertas que abre el sistema de protección nuevo que crea la ley 13298 y que trabaja con estos chicos previo a llamarnos a nosotros y a la intervención de la justicia. Insisto, estos sistemas carecen de muchos recursos, pero son la primera puerta que los vecinos encuentran en las distintas zonas de la ciudad para este tipo de abordaje. Si estas puertas están cerradas o si frente a la falta de recursos no fueron suficientes, bueno, el tribunal también lo hace y lo hace a través de una guardia, pues nosotros estamos de guardia y de turno, y que tenemos un teléfono de guardia en el cual se pueden comunicar con nosotros frente a estas cuestiones. ¿El mismo es? El 15-592-18-28. ¿Hay algún espacio físico también donde la gente pueda ir, ubicarlos? Sí, en la sede del tribunal, que es 46, número 864. ¿Por ahora? Claro, por ahora. Ahí cerquita de Yoma. Exacto, entre 12 y 13. Lo que sucede es que la guardia que los miembros del tribunal hacemos no es física, entonces solamente no se encuentran en los días hábiles, de lunes a viernes, de 8 a 14.